Buenos días, buenos días, ya andamos callejeando gente, pero como les decía ya andamos callejeando, andamos en gotera Lo que me gusta de venir a gotera en la mañana es que todo el mundo está ordenando sus negocios Empezando el día con toda la energía, con todo el positivismo del mundo Ven, observa, allá adelante va Inmer y ahí va Lexita y toda la gente ya está ordenando sus negocios, poniendo sus negocios Así que Ahí está Ya está la tilina, vamos a ir a saludar a la tilina Las tilinas son de las que siempre madrugan mucho Ahí estamos Hola Buenos días No, aquí dice que no lloramos Y la pati que patriótica anda hoy Para que no la confundan Es que soy salvadoreña Es que no soy, no soy, no soy colombiana Ay, es grosera Dije que para que no digan que sos colombiana, mira pa' ti Para donde vas No, yo creo que con frío amaneció el gato con bota ahora miren las tilinas son a qué hora se levanta tilina a qué hora se levanta a las 4 eso levantarse tarde o levantarse temprano tarde por lo general que se levantan pero es que hoy amaneció para dormir para manejar dormido va qué rico el clima va un nombre y arriba está más rico si quieres vámonos no no mira la mira hayan edito ayuda necesito ayuda ajá a a lavar trastes ayer va mire como estamos bien temprano la tilina amanece que este como le decís yo le digo gilote señorita miren esto cuánto es esto y todo lo vas a hacer así cuánto estás por el dólar miren va pues atiéndanme el changarro por favor es que tenga tienda que la tienda entonces cabal gente ay hoy madrugué por lo general casi nunca vengo temprano ay yo que voy a levantarse temprano no es porque alexia estudia y amor también entonces yo solita me da miedo venir a gotera miren esta toda la rica y deliciosa fruta y verdura que tienen las tilinas en la mera esquina de la farmacia usted para que si usted viene a buscar tiene que venir a comprar aquí no se va a ir para otro lado aquí hay variedad y le van a atender las tilinas aquí este se llama el changarro de las tilinas va por venir a molestar al changarro de las tilinas changarro changarro suena feo va va que escucha bien feo verdad escucha bien feo va pues tilina nos vemos en un rato tilina gracias por va después va va ir a buscar un cafecito algo de de tomamos café ya en la mañana porque yo hice el café si allá porque hice el café nene cuidado porque hice el café pero ya hace hambre usted ya hace hambre así que vamos a ir a buscar bueno miren ahorita estoy un poco solo porque la gente está ordenando y todavía no han venido así como muchas personas a comprar pero este en un rato se pone todo lleno bueno excepto los días domingos que los días domingos a esta hora está pero full full toda la gente las ventas todo está porque los días domingos la gente madrugan más que madrugando en gotera aquí vamos a ir a comer de la mano ya vamos a entrar a comer aquí siempre por lo general aunque ya la digamos la gente ya se acostumbró a que está el barrilito de agua y el jabón casi en la mayoría de la entrada de todos los negocios ahí subo alcohol gel y todo eso están ya terminando ya yo mientras me fui al baño y cuando salí ya estaban terminando de comer ahí hay todo lo que hay de comer todo se ve riquísimo todo esto es lo que hay de desayunar esto es lo que agarré para desayunar huevo con ejote un tamal que me encantan los tamales de elote frito me encantan y cremita y tortilla este pan me lo acaban de regalar tal exita tomando café aquí estamos esperando Alexia hola estamos esperando por allá ven que ya se va a cortar el cabello estamos esperando estamos esperando un ratito y vamos a ver cómo va a quedar este muchacho y Alexia ¿qué te quieres hacer en el cabello? en el colocho ok Alexia ahí quiere hacer el colocho miren ahí está cortándose ahí está también es la tercera vez en este año que se corta el pelote muchacho no sé qué se quiere cortar yo lo veo bien pero el que va a cortar no sé qué dice bueno y vamos a ver vamos a ver vamos a ver